4 mil pas tan solo han quedado del ranchito que era mío, y digo que era mío porque desde muy niño viví en las tierras que eran de mi padre. Un día me fui de esta tierra con un dolor grande en mi corazón. Me sentía incompleto, pero la vida me dio la oportunidad de volver a ser mío lo que siempre consideré que era mío. Lo digo con gran orgullo, estas tierras son sagradas y solo se las entregaré a mi padre Dios. Parece historieta de esos cuentitos de los vaqueros, pero fue real señores. Jorge Moreno el Pachi se la jugó en el otro lado para vivir con alegría en esta tierra bendita. Y hablando de este ganadero llega con una tremenda torada a la monumental Plaza de Toros de Tecolotlán, Jalisco. Domingo 27 de febrero, 5 de la tarde, jugarán 12 Torazos de nivel Dios pa' arriba. Lo digo porque llegan también los jinetes profesionales y aguerridos de la selección del herradero del Patitas Cortas. Para los zones, la triunfadora banda Azul Tequila. Sí, banda Azul Tequila, señores. Y en actuación especial con su espectáculo ecuestre, Beto Peña. Soy de caballos, señores, más no vengo a presumir. Beto Peña. Ay, qué bonita. Y atención, señores amantes de los caballos, habrá una exhibición de caballos bailadores en el que participan las mejores cuadras. En la narración, el poeta del jaripeo, el bolillo de Jalisco. Carnaval Tecolotlán, 2022. Domingo 27 de febrero, 5 de la tarde. Rancho La Minita de Jorge Moreno, el Pachis. Banda Azul Tequila y Beto Peña. Preventa, 80 pesitos y en taquilla un poquito más. Hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que estar allí. Ay, 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 ay. Se ha ido el alma, la almantera, ay, huerida.